Dos hombres que transportaban cocaína en el sillón de una motocicleta fueron capturados por las autoridades al sur del Cesar. La detención se llevó a cabo mediante actividades de registro y control en la vía Aguas Claras de Aguachica, al sur del Cesar, con Ocaña. Los detenidos fueron identificados como Otoniel Guerrero Sánchez, de 45 años, y Jessy Guerrero Cañizares, de 23 años. Según las autoridades, los mencionados se movilizaban en una motocicleta en la que llevaban en modalidad de caleta tres bolsas negras de 1.730 gramos de cocaína. La sustancia se encontraba oculta en el sillón de dicho vehículo. Otoniel Guerrero y Jessy Guerrero Cañizares fueron conducidos hasta las instalaciones de la Fiscalía en turno URI, donde deberán responder como presuntos responsables por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.